La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Muy buenos días, esto es Radio INAH. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Salvador Rueda, tengo el honor de estar en la conducción de este programa. Hoy contamos con la presencia de su excelencia el señor Eduardo José Atienza de Vega, embajador de Filipinas en México. Señor embajador, bienvenido y vamos a hablar de algo que es realmente muy interesante, que es las relaciones históricas entre México y Filipinas. Podemos empezar con un cuadro general. Lo primero es que durante casi 300 años la historia de Filipinas y la de la Nueva España estaban engarzadas, eran parte de una misma cadena. Me gustaría que pudiésemos platicar de distintas cosas, nuestros parecidos y nuestras diferencias. Empecemos por el principio, señor embajador. Buenos días, muchas gracias. Gracias. Pues es un gran placer estar acá con usted, señor Rubén Smithers, y siempre me es un placer hablar de este tema con nuestros amigos de México. Bueno, para empezar, la República de Filipinas fue la creación, digamos, de los movimientos históricos contra la colonización de los españoles y después de los norteamericanos. Y los españoles fueron los que juntaron las 7000 islas del archipélago, porque primero empezaron cuando llegaron una expedición, unas expediciones de Magallanes a Filipinas, a la isla de Cebú. Mira, en el año 1521, justo cuando se hizo la conquista, pero cuando Magallanes llegó, bueno, bautizaron a algunos nativos todos y murió ya, y su sucesor en el barco logró hacer el regreso, la primera circunnavigación del mundo, pero no fue todavía bajo el imperio español. Fue más tarde, cuando López de la Gaspi, el cabildo, nacido en España, pero ya era residente en la Ciudad de México, zarpó de barra de Navidad en Colima. En 1564, cuando llegaron a las islas Filipinas y allá, ya fue, desde ahí, el archipélago ya fue bajo el imperio español. Y hasta el nombre del país deriva del entonces príncipe de España, Felipe, según lo que menos se hizo rey después, ¿no? Y en un principio es que por la distancia, los gobernantes de Europa, desde Madrid, desde España, no pudieron colonizar, o sea, mandar frailes o gobernadores a Filipinas. Lo que hicieron fue juntar las indias orientales españolas, que fue de las Filipinas, con el virreinato de México o de la Nueva España. O sea, la mayoría de los españoles que llegaron a las islas Filipinas en aquel entonces, no vinieron directo desde Europa. Primero, se erradicaron acá en México y desde aquí fueron a Filipinas, o algunos eran mexicanos mestizos. Muy interesante, ¿no? Eso es una faceta que no ha sido muy tocado ni por los historiadores filipinos ni mexicanos, y mucho menos de los españoles, ¿no? Sí está, sí está, hay libros sobre el tema, pero la conexión de México y Filipinas es muy importante porque se puede decir que eso fue el comienzo de la globalización moderna. Sí. De la mundialización, porque con esto existió, o sea, se realizó ese gran mestizaje de cultura, ¿no? O sea, de 1565 hasta más o menos 1815 o 16, cuando México ya se estaba independizando de España, los vínculos entre nuestros pueblos eran muy importantes. Un gran arquitecto mexicano, el señor Jorge Loizaga, que está muy interesado en el tema, siempre me ha dicho que en aquel entonces éramos paisanos, Bueno, estar en Filipinas fue igualito que estar en Nueva España, y muy interesante, cuando la Nueva España estaba también en lo que ahora es Estados Unidos de América, había algunos asiáticos que también llegaron a California y Texas, y ellos eran filipinos. Muy interesante, no mucho, pero imagínate que la creación de la, sí, como lo llamaban antes, la ciudad de la porción cola, de la reina de Los Ángeles, de la porción cola, algo así, pues uno de ellos era de Filipinas. Sí, efectivamente, en realidad la relación era mucho más estrecha de lo que creemos y más cotidiana, pensamos a veces que solamente eran los días en donde llegaban los productos de la NAO, pero no, aquí hay conventos en donde estaban preparándose misioneros que iban a dar a alguna de las islas de Filipinas. Podemos empezar con el santo mexicano, Felipe de Jesús, que desde México fue en las islas filipinas, no por cosas, no por motivos religiosos, primero era hombre de negocios, pero allá en Filipinas sí quería hacerse sacerdote, y cuando iba a regresar a México es cuando su barco va a dar a Japón. Sí, y allá fue, bueno, su martirio, pero eso es otra conexión que tenemos, que hasta Felipe de Jesús estuvo en Manila. Bueno, vamos a empezar desde el principio, embajador, ¿quiénes fueron y cómo llegan a Filipinas? Finalmente era un gran sueño, era llegar a un ángulo del mundo, pero era el ángulo especial, porque era el cuerno de la abundancia. Sí, tenemos que volver a principios del siglo XVI, es que los europeos estaban buscando fuentes o lugares en Asia que servían especias, o sea, ingredientes para su alimentación, pimienta, picante o algo así, y los portugueses llegaron primero a lo que hoy es Malasia, Indonesia, en la isla de Malaca, no es parte de Filipinas, pero está cerquita, y resulta que había, vamos a recordar que entre las grandes potencias de Europa en estos años, en esa década, en esos seis siglos, estaban compitiendo por tener, por conquistar tierras, o por lo menos tener vínculos, tener socios, y el reino español mandó, o sea, mandó a la expedición de Magallanes, porque lo que quería hacer Magallanes, que ya había estado en Asia, pero no en Filipinas, fue demostrar que se pudieron, pudieron dar la vuelta, sí, sí, o sea, dar la vuelta al mundo, no, o sea, ir con navegarlo, con navegarlo, y ahí llegó, llegó a Cebu, que es mi parte ahora de Filipinas, pero, es que Portugal era primero, entre las dos potencias ibéricas, Portugal ya tenía control de algunos lugares en Asia, y España quiso también, quería también tener, bueno, una ruta, porque finalmente, la misma intención, el mismo sueño, que hace que se funde la Nueva España, y que conquisten México, y que vayan a la expedición hacia el Pacífico, y busquen la ruta hacia la India, es la misma intención que se tiene para llegar a las Filipinas, y tener una base económica, con un camino que fuera diferente al de los portugueses. Porque ya sabían, que Colón estaba equivocado, cuando llegó a las Américas, pensó que había llegado a la India, A Japón, sí. A Japón, no, 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 ya sabían que así no, pero sabían algo del gran imperio de Cazay, de los chinos, y quería una base, y allí, y bueno, de allí, mandaron a López de la Gaspi, otro, otro navegante, el fray Andrés de Urdaneta, y que también salieron desde aquí, no desde Cádiz, o de... No, no, salieron de la Nueva España, estaba en un convento agustino, aquí en la Nueva España. Sí, y no les fue muy complicado colonizar o controlar Filipinas, porque en aquel entonces, a diferencia, por ejemplo, con los imperios de los Nahua, de los Azteca, ¿no?, de Maya, de los Inca en Perú, no había imperios en Filipinas, no estaban unidos los filipinos, o lo que ahora nos llamamos filipinos, es decir, cada isla tenía su cultura, tenía su gente, no todos racialmente unidos, pero no, o sea, tenía otros idiomas, otras culturas, no, había sultanes, ¿no?, o Datu, lo que llamamos Datu, pero Datu podrá tener su barrio de mil personas, o sea, no eran grandes imperios, más o menos es como los lords de Europa, con feudal o algo así, por eso les fue muy fácil a los europeos enseñarlos, no, pero la buena manera es ser cristiano y todo, y además, y con todo respeto a los portugueses, ya habían llegado algunos portugueses desde Malacca, y la experiencia de los nativos de Filipinas no era muy buena con ellos, y mientras tanto españoles dijeron, ah, bueno, no, no, nosotros somos sus amigos y todo, no fue sangrienta, no fue, no hay nada que se compare con la conquista de Tenochtitlán, eso es una diferencia, pero, pero desde entonces, pues, lo que pasó fue que Filipinas se unió a la Nueva España, y usted mencionó a la NAO, y si podía hablar del gallón de Manila, ¿sí?, por 250 años, cada año, en cada año, había dos viajes de los gallones, los gallones, los gallones fueron construidos en los castilleros en Cavite, en un lugar muy cerca de Manila, porque ahí estaba la bahía, ¿y qué hacía?, o sea, eso fue para comerciar, o para traer cosas de Asia, de toda Asia, a las Américas, y al revés, plantas y frutas desde México, o desde las Américas a Asia, cada año, había dos viajes, y no fue un solo gallón, porque muchos de los gallones se unieron, se dice que fueron construidos, si mal no me acuerdo, más de, más de, casi, más de 100 gallones, porque era un viaje de 250, y uno de cinco se unieron, o sea, o sea, la vida de los tripulantes, era, era difícil, ¿eh?, ¿cómo no?, yo leí que, por ejemplo, en el, en la expedición de Urdaneta, iban cerca de 500 navegantes, y eran cinco naves, la más grande era de 500 toneladas, la más pequeña de unas 5, 6, llevaba 20 tripulantes, pero mueren varios de los pilotos, muchos, mueren muchos de los, de los marineros, se enfermaban, era un viaje largo, con el beriberi, y otro, otras enfermedades de los marineros, ¿no?, sí, 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 y el, el, ¿cómo se descubrió, o cómo se realizó la comercia, el comercio de la, de la, de la, es que descubrieron el tornaviaje, o sea, no pasando por la misma ruta desde Acapulco a Manila, pero ir al norte, porque los vientos facilitaban el tornaviaje, o sea, había que ir al norte, para ir a Acapulco, sí, qué raro que en 250 años, esos españoles y mexicanos y filipinos que estaban en los barcos, nunca llegaron, nunca pisaron tierra hawaiana, ¿eh?, nunca, es muy interesante que ya está, más o menos cerca, está en los medios, o sea, en el centro, ahora bien, desde entonces, pues, existió este mestizaje de, de, de productos, de culturas, resulta que, muchos de las plantas, de, que, verduras que se cultivan en Filipinas, vinieron de las Américas, y hasta teníamos, hasta conservamos sus nombres indígenas, a veces, por ejemplo, pero con un poco de cambio, por ejemplo, jicamas, cincamas, chayote, chayote, abocado, decimos abocado, no aguacate, muy interesante, o la palabra en filipino, en tagalog, la lengua principal, dicen que, porque padre es tatay, y madre es nana, y vienen de náhuatl, náhuatl, sí, increíble, palabras muy básicas, pero también al revés, embajador, el mango que se come aquí, es el mango de manila, sí, el plátano que se come comúnmente, es un plátano filipino, es decir, en realidad, efectivamente, hay una, hay una, en cruzamiento, sí, cultural, de tal manera, que no se siente, no sé si, que ya es, es parte de uno, si puedo, si puedo citar un ejemplo, la pelea de gallos, que es muy mexicana, vino de Filipinas, sí, o sea, es una tradición de la gente de las islas en el Pacífico, o sea, hacer luchar a estos gallos, y ahora es muy mexicano, y la palabra palenque, que aquí es el lugar donde, donde, pelean los gallos, es mercado, en Filipinas, le decimos palenque, por un mercado, y en Puebla, en la ciudad de Puebla, dicen parian, para el mercado, parian es palabra filipino, que quiere decir barrio chino, ya, en los barrios, el barrio chino, o Chinatown, en Manila, se llamaba parian, y ahora bien, si los gallones, vinieron de Manila, rumbo a Acapulco, ¿por qué los llamaron Nao, de China? Pues es un, puede ser un error, si vas a ser muy exacto, o sea, muy, 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 muy fastidioso, con los detallitos, porque los barcos nunca llegaron a China, pero sí trajeron muchos productos de China, porque no solo eran productos de Filipinas, generales, de toda Asia, porque los mercaderes europeos, en cada, en cada lugar, en Europa, estaban muy activos, ¿no?, en su intercambio, todos llegaron al puerto de Manila, y de Manila a Acapulco, y de Acapulco a Perú, que era también Ferenato, o cruzando tierra, a mar, así, tierra, hasta Veracruz, y de Veracruz a España, a Europa, y muchos de los artículos, sobre todo las cosas religiosas, las estatuas de Cristo, los santos, fueron diseñados en Manila, por los artesanos chinos, radicados en Filipinas, que ya se fueron, fueron hispanizados, bautizados, por eso, por eso, existía esa muy, muy bonita arte, que ni es de China, ni de Europa, ni de México, es algo... El mercado occidental, pero hecho con manos orientales. Sí, por eso se llama Naudichina, pero el gran Octavio Paz, cuando era embajador de México, en la India, dijo que también la India contribuyó cosas a... Pero claro, le voy a platicar, los rebozos, que se supone es una prenda femenina mexicana, en realidad viene de la India, los pañuelos llamados paliacate, que usamos con un diseño que es hindú. Los marfiles hay de distintas áreas, hay hindús, pero también hay de Indochina, y pasaban por Filipinas, y todo se cargaba en Filipinas. Los muebles, los biombos, son muebles de origen oriental, a veces adornados para el mercado europeo, los abanicos, pero todo eso se embarcaba en Filipinas, debió haber sido un corazón mercantil que apenas hoy nos podríamos imaginar. Aquí en la ciudad de México, en la Plaza Mayor, en el Zócalo, había un parián, y ese parián era el lugar a donde llegaban todos los productos, los caros, del anao de Manila. Se supone que tenía una gran vida económica, porque podían ya incluso firmar pagarés y hacer un mercado moderno. Pero me imagino que si aquí había un corazón interesante, en Manila debió haber sido una locura. ¿Cómo era, embajador? ¿Cómo era esa vida económica en torno a los productos que venían hacia acá y hacia España? Es que en Manila, ahora es una enorme ciudad con 10 millones de personas, y la región capitalina abarca varias ciudades, pero en el siglo XVI o el siglo XVII, no había tantos habitantes en la ciudad. Y la vida de la ciudad era basada en el comercio que llegó o que fue criado por esta ruta. O sea, no más estaba por llegar ya los gallones o el gallón desde Acapulco, y todo el mundo, todo el mundo en Manila, muy emocionado, porque sobre todo las mujeres, porque sabían que llegarán algunas bonitas artesanías desde México o desde las Américas. Y debido a eso, los filipinos, incluso en ese periodo, tenían fama de ser muy buenos navegantes, muy buenos marineros. Porque hoy día, y si me permite hablar de lo que está pasando hoy, los filipinos en la industria marinera se encuentran entre los más activos, los más famosos navegantes, en cada barco del mundo hay navegantes filipinos. Pero eso fue posiblemente creado por esa tradición de los gallones. Y cuando llegó, siempre que llegaba el barco, llegaba también a veces algunos colonistas, colonos, unos mexicanos, que llegaron allá, y una leyenda que tenemos, si puedo decir, es de la Loba Negra, que es la Loba Negra. Había un gobernador de Filipinas, que se llamaba Bustamante, que era, no sé si era criollo en México, o era mexicano, mexicano, pero era gobernador, y fue asesinado por los frailes. Eso es una diferencia. No sé muy bien la potencia o la influencia de la iglesia católica en México. Sí, claro que fue fuerte, pero en Filipinas, debido a que muy pocos españoles llegaron a vivir allá, a veces, a veces, en los lugares muy rurales, el único español era el fraile, al que le trataron como emperador, porque eran muy abusivos, o sea... Los ponían a trabajar... Los ponían a trabajar, y hablaban en sus sermones sobre la moralidad, pero tenían tres o cuatro amantes, o sea, no sé, porque en algunos lugares de Filipinas, si hay una persona que claramente tenía rasgos mestizos, yo sé que en América Latina es bueno tener mestizaje, pero allá dicen, ay, no, ese es un hijo de un sacerdote, de un fraile, o sea... Tiene un estigma. Sí, un estigma, sí. A ver, debido a las reformas que quería hacer Bustamante, fue asesinado por una pandilla de frailes, o personas pagadas por los frailes, y la señora de él, una mexicana, llegó a ser una revolucionaria, dice la leyenda, eso hasta en el siglo XVIII, en el siglo XVIII, y ella se unió a algunos rebeldes filipinos, no tuvieron éxito, pero a ella le llamaron la Nova Negra, porque era muy fuerte, como iban a ser las adelitas en la Revolución Mexicana. Está muy bonita esa historia. Y hasta hay una ópera, una zarzuela, compuesta por un filipino que se llamaba la Nova Negra, muy interesante, ¿no? Y por eso, unas tradiciones también, hablando de leyendas, algunas tradiciones de Filipinas sobre las cosas ocultas, o sea, como se dice, las cosas de horror, ¿no? O sea, los monstruos, las bestias, dicen que tenían su origen aquí, por ejemplo, tenemos una versión de la Chupacabra, que se llamaba Pig Balan, o algo así, ¿no? O sea, muy interesante ese, pero un filipino nunca pensaría que venía de México. Una canción que siempre cantamos los niños en Filipinas, se llama Baja y Cubo, ¿qué quiere decir? Chosa de Nipah, de una fibra allá, y habla de todos sus productos, sus plantas en su jardín, dice el niño, que está lleno de si, ta, o bata, o pata, y estos son productos, pero ninguna planta es indígena, o es nativo en Filipinas. De Filipinas. Todos vinieron de México, pero un filipino nunca va a pensar eso, en el Palacio de Malacañán, que es el Palacio Presidencial, hay un río allá, y las plantas que están en el mar, en el río, eran de México o de Brasil, dicen, o sea, no eran nativos, y a los mexicanos en aquel entonces, ¿sabías que a los mexicanos los llamaron guachinangos, en Cuba, guachinango, Filipinas también, algunos mexicanos fueron llamados guachinangos, es que hay mucho guachinango, mucho pescado en Filipinas de ese tipo, no sé por qué. Es una palabra además de un lugar en Puebla. Sí, en Jalisco, en Puebla, sí, en Puebla, pero a ver, es que has visto el varón tagalog de los filipinos, es la camisa que utilizamos, muy parecida a la guayevera, los historios no saben cuál influye al otro, o sea, que fue la guayevera primero, o el varón filipinas, pero ¿sabes por qué? porque el clima es, bueno, no en las altas, en los altos, en las costas, en las costas, es igual, y por eso, los filipinos que seguimos siendo muy católicos, y veneramos a la Virgen de Guadalupe, y le preguntas a un filipino que viene de la ciudad, ¿a qué vienes? no, siempre dirán, voy a ver la Basílica de Guadalupe, Basílica de Guadalupe, Basílica de Guadalupe, muy bien, y, pero, si viene aquí, y ve los, las catedrales, las iglesias, es parecida a las viejas iglesias en Filipinas, que no tienen la arquitectura europea, no, no son góticas, no son, o sea, vas a ver una catedral en Barcelona, en Madrid, en Valencia, no, diferente, es más parecida, a las iglesias de México, Nuevo Hispana, claro, Nuevo Hispana, sí, eso es el barroco, es el siglo barroco que llegó a Filipinas, no, 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 no el español, sino el Nuevo Hispano, y España solo empezó a ser muy activo en Filipinas, después del descubrimiento del canal de Suez, en el Medio Oriente, y a finales del siglo XIX, ya venían muchos españoles, pero ya fue, la cultura y la historia ya fue diseñada, digamos, ya fue, ya fue establecida, que tenía su base más en México que en España, pero, y de hecho, sí, y es muy posible que esta prenda de la que está usted hablando, en realidad sea Filipina, por el tipo de fibra, que no era una fibra de acá, y todavía hoy, cuando alguien dice, se va a poner su Filipina, se está poniendo una, como una camisa clara, ligera, normalmente es para trabajar, sí, porque he visto en tiendas de Europa, se venden Filipinas, y me dicen, qué quiere decir eso, van a comprar mujeres de mi país, o sea, parece que es la camisa, en la camisa, sí, y la Guayavera, poco a poco, está, bueno, se está cobrando mucha aceptación y fama en Filipinas, porque de verdad, el clima tropical, bueno, favorece a ese tipo de camisa o traje, no, no, no esto, no el pesado, sino es una cosa muy ligera, sí, y hay imágenes del Cristo Negro allá, la danza de los moros, y cristianos, sobre todo en las islas rurales, se dice, se dice moro, 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 qué quiere decir esa danza, decimos moros y cristianos, y, y con eso, un turista, o una persona de España, o de Iberoamérica, que viaja por toda Asia, va a decir, va a pensar, sabe, esto de Filipinas, sí es país asiático, pero es diferente, o sea, hay muchas cosas que me recuerdan a casa, porque, vas a Tailandia, todos son bonitos, hay países, pero son, es otra cultura, son budistas, vas a ver a, a algo tradicional de Tailandia, de Laos, de Camboya, son templos, son algo, no, son pagodas, pagodas, templos budistas, en cambio, en Filipinas, son iglesias, son iglesias, y, dice usted muy bien, la Virgen de Guadalupe, etcétera, yo recuerdo, que, en la Nueva España, se llegaron a hacer, imágenes, de Cristo, de caña, de pasta de caña, para Filipinas, el único mercado oriental, donde había, Cristos de caña, era Filipinas, y era para poder, sacarlos en procesión, y, cuando yo era niño, le estoy hablando, hace medio siglo, pero, cuando yo era niño, llegaban, muchas fotografías, por parte de reportajes, normalmente, norteamericanos, pero llegaban a la casa, revistas, etcétera, de la Semana Santa, en Filipinas, y uno veía las fotos, y decías, yo no sé si es Filipinas, o es México, es lo mismo, pero aquí también, hay personas que, se crucifican, pero no, no atravesándose los clavos, pero quitando esa parte, de que se claven, la pasión en Iztapalapa, y la pasión, en alguna de las islas filipinas, es igual, igualito, e incluso ahora, cuando paso por la Basílica, de la Virgen de Guadalupe, y veo a personas, de rodillas, acercándose, a la Basílica, algunos filipinos, hacen eso también, sí, y, lo que, ahora, si puedo, hablar de una diferencia, platicar, aquí en México, se consuerva mejor, o sea, establecido mejor, la separación, entre el Estado, y la Iglesia, porque en Filipinas, todavía, influye mucho, en la vida cotidiana, lo que dicen, los sacerdotes, y es por eso, que, a ver, aquí en la Ciudad de México, es muy liberal, en Filipinas, no hay ley de divorcio, todavía, se puede anular, anular un matrimonio, pero, divorcio, no, y mucho menos, matrimonios, gay, y es que, cada vez, que los legisladores, se proponen eso, hablará, el cardenal, eso, o sea, pero, se está cambiando, porque, a ver, antes, más del 90%, de los filipinos, eran católicos, ahora son 80%, porque hay más, hay más mil excepciones, de los protestantes, o de ateos, y, la minoría musulmana, se está creciendo, más que, la población, la gente, católica, por eso, y, bueno, con la globalización, también, o sea, México puede ser un modelo, para, para los filipinos, en, en, cómo vivir la vida, siendo, religioso, fiel, alguien dice, pero también, conociendo, liberal, y separar las cosas, sí, porque, todavía, en Filipinas, no es muy, no, todavía, no, hemos, logrado, es, bueno, a esas alturas, no, porque, hasta, por ejemplo, el, 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 José, Eresado, un escritor, eh, en el, siglo XIX, ya, escribió en sus novelas, de los abusos, de los sacerdotes, de los frailes, y, fue ejecutado, por el eje, y todo, no, y aquí, en el DF, hay una, en la Ciudad de México, hay una gran estatua, del lector, recerezado, estoy en el paseo de la reforma, y, estamos muy honrados con eso, pero, parece que ese señor, el gran escritor, si, si viviera hoy, pensaría que, bueno, todavía, bueno, me gusta que somos independientes, que tenemos, la República, pero, todavía influye la iglesia, pero, por otro lado, esas son las cosas que nos unen, es por eso, que una persona, o de Europa, o de las Américas, va a Filipinas, y se sentirá, si, algo, o sea, es, se siente en casa, se puede decir, y, otra diferencia, no se habla del español, de Filipinas, como la lengua materna, de los filipinos, porque no había, tanto mestizaje, y cuando llegaron, los americanos, en 1898, lo cambiaron, por completo, o sea, la cultura, no podían cambiar, pero, pero ahora, en vez de estudiar español, estudian inglés, estudian inglés, algunas familias, como la mía, conservaron el español, pero como, en casa, pero como, solo una, tercera lengua, y hay lugares, como la ciudad de San Buangá, muy bonito, en el sur, donde todavía hablan, un tipo de español, mezclado, con idiomas, es como el, criol de Haití, no es el puro francés, esas, sí, pero todavía, o sea, todavía, hay, hay, hay quienes lo hablan, perfectamente, y, los hispanohablantes, en Filipinas, como puedes ver, hablamos, más el estilo de aquí, que de España, totalmente, sí, pero, nunca decimos, presencia, civilización, no, no, así, pero, una cosa, se mantiene en Filipinas, entre los hispanohablantes, la distinción, entre la Y, y la doble L, la L, por eso, en Filipinas, decimos, llamar, llegar, llorar, llanto, que es muy antiguo, muy clásico español, sí, sí, hay algunos españoles, que todavía hablan así, algunas personas, en Bolivia, en Paraguay, sí, en Bolivia, y en Paraguay, así pronuncian, y llorar, y llorar, porque así, así fue en los tiempos de ser antes, y, pero, pero el tono, o sea, el acento del filipino, no, no, no tiene que ver con, con un español, es más como un latinoamericano, es por eso, que los filipinos, que viven en Estados Unidos, muy interesante, sobre todo, si no tienen tanta sangre asiática, del norte, como de China, que hay muso mestizaje, no, pero, si son nativos de Filipinas, hombre, algunos se parecen, a los indígenas de México, sí, cómo no, por eso, en Los Ángeles, a veces, es difícil, distinguir, entre un mexicano, un filipino, y en las costas de Guerrero, hay mucha gente, que parece, que son descendientes, de los tripulantes filipinos, y, así me lo dicen, y seguramente, vamos a ver su ADN, un ADN, eso resultaría, sí, vamos a recordarle, a nuestro auditorio, que estamos hablando, hoy, de las relaciones históricas, entre México, y Filipinas, y, que tenemos como invitado, al embajador, a su excelencia, don Eduardo José Atienza, de Vega, es el embajador, de Filipinas, en México, y nos está abriendo, todo un panorama, sobre, las relaciones culturales, brincamos, del pasado al presente, y del presente al pasado, porque realmente, aquí el tiempo no importa, hay cosas, que se han conservado, hay cosas, que son nuevas, pero, hay mucho más, de lo que nos hermana, de lo que pensamos, sí, por ejemplo, embajador, déjeme hacerle, una pregunta, que sería, digamos, tema de un antropólogo, en las relaciones, entre las familias, las relaciones sociales, entre las familias, con la presencia, tan fuerte, de la cultura, religiosa, y de los sacerdotes, existe, esta, esta figura, que en México, conocemos como compadrasgo, los padrinos, etcétera, en Filipinas, los llamamos, ninón, si, o padrino, si eso, el padrino, y para mujeres, ninán, o sea, aquí en México, les llaman, Nina y Nino, igual, no, en serio, sí, sí, allá en donde yo vivo, en Michoacán, las madrinas le dicen Nina, y al padrino le dicen Nino, hombre, hombre, señor Obeda, hoy mismo, cuando vea la embajada, voy a reportar eso, porque hay muchos académicos, que siguen buscando, más, más, más lazos, no, por eso, a ver, y cuando un, niño, o una niña, es bautizada, hecha cristiana, los padres, siempre escogen, a sus amigos, o algunas personas, para ser, el padrino, o el Nino, o la Nina, y ellos son los, supuestamente, que te van a guiar, cada, cada año, te van a regalar cosas, y cuando, cuando, a la medida que estás creciendo, que estás, siendo adulto, estudias tu carrera, siempre te van a apoyar, y nunca, pueden hacer, de daño, si porque, a veces, por ejemplo, mi, mi caso personal, una de mis, padrinas, o Ninans, era, compañera de clase, de mi madre, y solo la veía, cuando era niño, solo la veía, dos veces al año, todo, y ella, es también, o era también, diplomático de carrera, y cuando yo, me hice, diplomático de carrera, en 91, y ella estaba, en la cancillería, ella siempre me ayudó, porque es, es algo casi, no, no, no se puede explicar, ella, se sintió, muy responsable, se sentía, muy responsable, por, por asegurar, el éxito, de mi carrera, claro, como una mamá, como eso, como una mamá, una persona, que, bueno, solo, solo la veo, en fiestas navideñas, o en mi cumpleaños, o regalos, pero, pero ahora, que era adulto, ya, y todavía, se sentía, como mi nina, pero, ¿qué palabra usaba, su mamá, con ella, era su comadre? Sí, pero se dice, en filipinas, comadre, también, o, comadre, comadre, quiere decir, que comparten, al mismo hijo, eso quiere decir, comadre, que comparten, la responsabilidad del hijo, comparten la responsabilidad, de ser madre, o de ser padre, pero, otra cosa, que hacemos, en filipinas, que, no sé si se hagan aquí, si lo hacen aquí, una pareja, que se casa, también, busca, personas importantes, para ser sus padrinos, y, y, para, bueno, para estrechar los vínculos, con, con un, los políticos, gente, acomodada, y, siempre, siempre es honor, honor, pero, aquí hay una tradición, no sé si, la tienen aquí, si eres soltero, o soltera, y te piden, por ejemplo, a tu amiga, que se va a casar, puede ser, uno de los, ni no, uno de los padrinos, si eres soltero, no lo hagas, no aceptes, porque, nunca te vas, nunca vas a, nunca te vas a casar, nunca te vas a casar, dice, o sea, es una tradición, o sea, algo, superstición, una creencia popular, sí, una creencia popular, yo me quedé con una pregunta, hace un ratito, y ahorita regresamos, a lo que vamos, cuando estaba usted hablando, de la, de este personaje, de la esposa, del gobernador, que se, se vuelve, una rebelde, y existen, leyendas, de espantos, etcétera, ustedes tienen algo similar, como la llorona, sí, la llorona, la mujer que, que llora, que, que, se duele, de sus hijos, sí, en la novela, de José Rizal, el escritor, que mencionaba, una de sus novelas, se llama, tenía el nombre de latín, Noli Metangere, ah sí, no me toques, no me toques, una mujer, una, un importante, un importante personaje, de esa novela, se llama Sisa, era madre, de dos, sacristanes, y uno de los sacristanes, que se llamaban, bueno, los dos chicos, se llamaban Basilio, y Crispín, y uno de ellos, se desapareció, porque, creo que fue, torturado, hasta la muerte, por el mal, por el malvado, el otro, se escapó, se huyó, y, ya no se sabía, lo que pasó con él, y ese, se volvió loca, llorando, toda, la Sisa, la madre, llorando, por todas las noches, buscando, a Basilio, Crispín, Basilio, Crispín, eso, ya es, casi una, una leyenda, en Filipinas, ahora que, que a veces, se burla de eso, por ejemplo, en las telenovelas, si, si una mujer, se hace loca, dice Basilio, Crispín, ok, y de dónde sacó, Rizaleso, de la leyenda, de la llorona, muy bien, si, que, por eso, se, 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 se habla en Filipinas, cuando, la llorona se llama Sisa, porque es, Sisa, S-I-S-A, el nombre del carácter del personaje, y ella, no es la, no es el, la protagonista principal, de la novela, pero, era una de las modelos, una de las personajes, que simbolizaban el abuso, de los sacerdotes, a ver, pobre, pobre de España, a ver, voy a decir una, buenas, yo era consul general, en Barcelona, voy a, ahora voy a decir una, buena cosa, no eran, culpa, de los políticos, de España, mucho menos, de la reina, o del reino, es que, los administradores españoles, si quisieran, hacer reformas, realizar reformas, es que, la influencia, de la iglesia, en Filipinas, era tan que, parece que todavía, existiera la inquisición, algunos historiadores, lo llamaron, no era una, una colonia, era una frail, frailocracia, o sea, o sea, que los frailes, dominaban, si, por eso, hasta José Rizal, cuando, cuando, iba a ser fusilado, por los españoles, en su poema, de despedida, a su nación, escrito en versos, muy bonitos, en castellano, dijo que, bueno, a Dios, mi patria, no, voy, donde la fe, no mata, donde el, que reina, es Dios, porque él, si creía en Dios, pero no en, las autoridades, de la iglesia, porque la fe mata, porque además, era un pensamiento, muy decimonónico, es decir, los liberales, siguen siendo religiosos, pero no eclesiásticos, no, por eso, y, eso, la llorona, y, si cantas la canción, la llorona, en Filipinas, muchos Filipinos, van a decir, esa melodía, me suena, me suena, saben a muchas canciones, algunos filipinos, cantantes filipinos, la música mexicana, muy popular en Filipinas, no es la, no es el, la ranchera, mariachi, no, pero, todos saben que es, y aprecian lo que es, son los boderos, con los tríos, porque el trío, los panchos, siempre iban a Filipinas, y hasta componían, dos o tres canciones, dedicadas a Filipinas, a ver, por eso, cualquier filipino, podrá cantar, sobre todo, cantantes, Cielito Lindo, y Cucurucu, Cú Paloma, y siempre me dicen mexicanos, que han viajado por Asia, que cuando están, en unos hoteles, de cinco estrellas, si hay una banda, allá, que canta, canta, canciones mexicanas, pero, Caurasco, pueden ser mexicanos, pero más bien, un tipo de asiático, el mexicano, se les acerca, diciendo, hola compañero, paisano, no, we don't speak Spanish, y que estaban haciendo, no, cantan bien, o sea, we are from Philippines, ah, ok, ok, o sea, pero, dicen siempre, que la cantan bien, si, eso, no pudiera, no hubiera sido posible, si no fuera, por ese mestizaje, de sensibilidades, porque, nuestros paisanos, perdón, nuestros vecinos, nuestros hermanos, de China, de Japón, y, son muy buenos, son muy profesionales, músicos, como, cuando tocan, por ejemplo, tienen muy buenas orquestas, muy buenos directores, y todo, no, pero, si escuchas bien, no captan esa sensibilidad, porque hay que vivirlo, hay que, hay que ser, hay que, hay que ser cristiano, o algo, pensando, en, leyendo, obras, de, de Cervantes, de Shakespeare, más que, más que de Asia, no, y así son los filipinos, no, por eso, México, ha desempeñado, ha jugado un papel, muy importante, en la creación, de, de la nación filipina, y, siempre, se lo agradeceremos, y, sí, ahora, sabes quién es el filipino, más popular en México, no, el boxeador, si, es lo que le iba a decir, Manny Pacquiao, te pregunto, a pesar de ser, siempre, protagonista, de luchas, luchas contra, mexicanas, porque es muy adorado aquí, le voy a decir por qué, por dos cosas, la primera, porque no tiene, el menor, resquemor, de ponerse un sombrero, de charro, y portarse como un mexicano, con los mexicanos, y siempre, siempre, apoya al tri, y ahora es senador, y hasta hoy, dice, que no era penal, no fue penal, y segunda, sí, la segunda, porque es un buen hombre, sí, y eso, a nosotros, siempre, como que es el lado, un poco sentimental, si usted quiere, pero también es un lado cristiano, es un hombre, que está preocupado, por los demás, y eso, la gente, lo toma mucho en cuenta, sí, porque aunque es muy rico, porque lucha, para tener más fondos, es un buen hombre, para donarlos, y entonces, hasta cuando va a pelear, siempre te acuerdas, pero es un buen hombre, sí, siempre se ha sonado a los mexicanos, pero es un buen hombre, y para los aficionados del box, mira su estilo, el estilo, hemos tenido muchos campeones también, su estilo es latino, no es el estilo de los norteamericanos, muy, muy fundamental, muy, o sea, muy técnico, pero también pega con tubo, así que, no necesita ser técnico, yo creo que es el mejor boxeador, que ha habido de su peso, sí, en la historia del, y por eso, y él, aunque no habla muy bien español, cuando estuvo en México, cantó la bamba, en un programa, y también, la bamba es una otra canción, que todos los filipinos, sabemos cantar, sí, bueno, no sé por qué, no es ver el cusano, pero, sí, y entonces, eso significa, lo canta como un jarocho, que el puente cultural, entre Filipinas y México, no se redujo a la NAO de la China, no, y si puedo, agregar, otro detalle, que nos une, la única participación de México, en la segunda guerra mundial, fue, con el escadrón 201, esos pilotos, enviados por, por el presidente, quien fue, no, no era, Ávila Camacho, Ávila Camacho, Lázaro Cárdenas era, el secretario de guerra, de la defensa, y Ávila Camacho, bueno, mandó a una patrulla, o un escuadrón, sí, estaban ahí, mi señora vive, es de Porac, en un lugar en Pampanga, y allá estaba la base, de los pilotos mexicanos, y ayudaron, porque estaba ya, en los últimos meses, de la guerra, ayudaron un poco, en sacar a los, patrullajes, exactamente, sí, pero, en Pampanga, en la provincia de Pampanga, hay otro barrio allá, que se llama México, primero, hay lugares en Filipinas, que se llaman Nueva Vizcaya, que no tienen nada que ver, con los vascos, o, Nueva Écija, que es un lugar, en Andalucía, o sea, con México, no saben los historias, por qué la llaman México, pero, es uno de los hogares, donde se come tamales, que decimos tamales, pero son de arroz, la gastronomía, filipina, es todavía más asiática, que española, pero si tiene algo, es que comemos mucho arroz, hay lugares, donde se cultiva también el maíz, pero hasta los tamales, son hechos de arroz, y están deliciosos también, muy bien, bueno, es que, aquí, otra cosa que me gusta de México, es la vitamina T, o sea, David, sí, tamales tortas, tortas, y ahora, es muy de moda, lo de Oaxaca, pues, es mi segundo turno, en México, de 99 a 2002, era el cónsul, de la embajada, y todavía, no se servía tanto, en la ciudad, las tlayudas, tlacoyos, ahora están en todas partes, está muy de moda, Oaxaca, y viene a México, esta semana, un chef, de Filipinas, que va a estudiar, la comida oaxaqueña, porque quiere abrir, un restaurante mexicano, en Filipinas, pero que sirva, auténtica comida mexicana, porque si vas a Filipinas, los restaurantes mexicanos, son buenos, pero son Tex-Mex, no, es como si vas a Texas, los tacos, no son los tacos, aquí son feos, bueno, sí, él, va, va, no, no, voy a preparar, mole, voy a preparar, iremos a su restaurante, sí, sí, en Manila, y en Manila, hay una avenida, que se llama Paseo de Rojas, vas a verlo, no es tan grande, pero es muy parecido a Paseo de la Forma, sí, o sea, la sensibilidad, la sensibilidad de los Filipinos, y hasta hoy, Talía, es una diosa, en Filipinas, porque ella, era la protagonista, de la primera telenovela mexicana, que se exhibió, en Filipinas, que era Marimar, Marimar, en los 90, y la gente allá, ya no trabajaba, o sea, porque creo que, la hora de mi transmisión, fue a las 6 de la tarde, la gente ya a las 4, o 4 y media, ya querían salir de sus casas, solo para ver, Marimar, Marimar, y cuando ella visitó por primera vez, porque estuvo como dos, o tres veces, la gente, la gente, estaba plasmada, y la veía, como si fuera, la virgen de Guadalupe, o sea, no podían creer, que ella, que estaba, que era carne y hueso, que maravilla, y quien la recibió, no en el aeropuerto, pero, pero en un lugar, en la capital, hasta el presidente, de Filipinas, en aquel entonces, Fidel Ramos, o sea, y porque adoramos, a las telenovelas, bueno, son, 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 son los actores, son muy bien parecidos, o muy guapos, pero no, es porque, nuestra vida es así, o sea, una mujer muy apasionada, hombre, apasionada, hubo, hay un click, hay un click, sí, 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 ahora, hasta ahorita, si estaría, vuelvo a, volver a Filipinas, la van a ayudar, a adorar todavía, o sea, o sea, muy bonito. Y usted aquí tiene, mucho trabajo embajador, estuvimos apenas, hace unos días, viendo el asunto, el festival de la, del Galeón de Manila, el museo de, Fuerte San Diego, en Acapulco, que pertenece a Lina, preparó, una serie de eventos culturales, de conciertos, de, con el municipio de Acapulco, y sé que usted, tiene ahí mucho que ver, ha sido muy puntual, y muy generoso, en explicarle a la gente, que va a este festival, esta relación, de la que estamos ahora hablando, era tan importante, el Galeón de Acapulco, que cuando inicia, la guerra de independencia, la tarea que tenía, José María Morelos, que le da Hidalgo, era tomar, el fuerte de Acapulco, para poder tener, la llegada del Galeón, y poder tener, recursos para hacer, la guerra. Me lo dijeron allá, en el museo histórico, señor. Sí, así es. Estuve en Acapulco, hace poco, y así me lo explicaron, y, en esta festival, esta edición, de la festival, el país de honor, será la China, o sea, por eso, la mayoría, de las producciones, que vamos a ver, en la cartelera, son de China, hasta la ópera de Pekín, va a presentar, una versión de Don Quijote, pero estilo chino, la embajada, y la comunidad filipina, en México, vamos a ayudar, en montar, algunos bailes, filipinas, y siempre, voy a insistir, las lecturas, sobre el Galeón, pero una cosa, usted mencionó, a Morelos, el gobernador, de Guerrero, el licenciado Héctor, Asturillo, cuando lo fui a visitar, estaba en Acapulco, justo cuando, no estaba en Chimpancino, estaba ahí, y yo le pedí, bueno, su tiempo, 15 minutos, y llegué, a su oficina, ya, y hablamos, platicamos, más de una hora, y habló, mucho de Morelos, resulta, que entre los libros, de Morelos, cuando, bueno, después de su, fusilamiento, fue descubierto, un libro, diccionario, tagalo, español, es verdad, sí, porque quería, me imagino, que quería aprender, un poco, para acercarse, a los tripulantes, y eso, y tomar, los recursos, que venían, con los gallones, probablemente, pero también, probablemente, otra cosa, él es el primero, que plantea, realmente, la independencia, y como Filipinas, pertenecía, al virreinato, de la Nueva España, estaba contemplada, la Filipinas, para la independencia, de toda la Nueva España, y si no, de no haber sido, por la distancia, pues, pues Filipinos, hubiera sido independiente, más rápido, más rápido, pero le voy a platicar algo, no hemos hablado, de las distancias, hablamos del viaje, y del tornaviaje, ¿cuántos meses, tardaba, en hacer, este periplo, eran dos, hacía un año, de Acapulco, a Manila, era, como tres, tres meses, pero, el tornaviaje, más difícil, de cuatro a seis, si, de cuatro a seis meses, efectivamente, y además, siempre salían en junio, porque si no, los huracanes, los huracanes, que llegan, los julio, agosto, y ahora, bueno, ahora con el cambio climático, no se dice, del tiempo, de lluvias, ya, porque nosotros, en Filipinos, tenemos cuatro estaciones, es tiempo de lluvias, o no, seco, pero, los huracanes, o tifones, normalmente, llegan en, en agosto, en septiembre, ahora, hasta diciembre, ya, es otra cosa, no, o sea, por eso, habían de, 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 de hacerlo, en el momento oportuno, por eso, tanto Manila, como Acapulco, ya sabían, en qué, en qué época del año, llegaran los barcos, sí, 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 me dijeron a Acapulco, otra cosa, que antes de llegar, al fuerte, algunos gallones, primero, llegaron, a una bahía, cerca de Acapulco, porque, a veces, traían, también, contrabando, sí, por supuesto, sí, y eso, para, para que no sea registrado, y, y traían, mercancías baratas, entonces, había esa fiesta, porque la demás gente, también quería comprar, y había falsificaciones, en la Nueva España, se falsificó, cerámica china, lacas chinas, había falsificaciones japonesas, de sedas chinas, hasta, o sea, el mundo, el mundo global, ha sido el mismo, desde el siglo XVI, bueno, o sea, pero ahora, hay muchas leyes, muchos, bueno, hay muchas regulaciones, antes, y, por eso, y, y, dicen que, bueno, esto es otra cosa, que quiero estudiar, que dicen que, que, que creo que fue Zapata, que uno de sus ayudantes, era de Filipinos, pero a ver, lo leí, en un, en una revista, no, porque no eran todos, mexicanos aquí, no, no sabía yo, de que hubiera Filipinos, si supe que había algún coreano, ahí, y árabes, pero, Filipinos no, pero yo soy especialista, en Zapata, y buscaré, o posiblemente, era un filipino, que, que no era, no era, no, no, no era mercenario, solo que, se decidió, vivir aquí, y después, se unió con los rebeldes, una cosa, hablando de Pacquiao, salieron unos memes, muy, muy interesantes, hace años, de un revolucionario, que tenía, de México, que tenía, no sé, si lo pusieron, la cara de Pacquiao allá, o que fue un indígena, que tenía rasgos, muy parecidos, a Pacquiao, tú te acuerdas, si, vamos a apoyar a Pacquiao, porque es descendiente, de eso, en los tweets, no, en los, si, si, es él, es él, o junto con otros, campesinos, no, en la revolución, estaba Pacquiao, muy bien, muy interesantes, somos hermanos, digamos, señor, si, somos hermanos, señor embajador, se nos acabó el tiempo, por desgracia, realmente, creo que tenemos mil temas, todavía que tocar, pero tenemos que dar, por terminada, la, la emisión, a nombre de Radio INA, terminamos esta edición, que fue posible, gracias a la generosa participación, del excelentísimo, embajador, Eduardo José, Atienza, de Vega, embajador de Filipinas, en México, gracias a nuestros escuchas, por su atención, les sugerimos, consultar más, de nuestra producción, a través de, www.radio.ina.gov.mx, en la realización, está la dirección, de medios de comunicación, a través de la subdirección, de Radio INA, con Gabriela Marentes, al frente, en la producción, de Valdivaldo Morales, en los controles técnicos, y edición, a Joel Cuautle, a quienes les damos las gracias, yo soy Salvador Rueda, y hasta la próxima.